Aquí llegan a las 4 y 17 los titulares a Voz Populi y Don Esteban mientras le pasó un mapa de Santander, Juan Pablo. Sí señor, a las 4 y 17 minutos de la tarde, aquí están los titulares en Voz Populi de Blu Radio. El ministro de Hacienda le pide a todos los ministros recortar el presupuesto en más del 5% para ver si se alivia un poco la crisis fiscal del gobierno. Y será posible volver a esos congresistas crisis fiscal a ver si así se les hace un recorte presupuestal. No se dejan. FECODE anuncia que va a paro indefinido con movilizaciones en todo el mundo. Todo el país en protesta por la nueva ley estatutaria de educación. Qué ironía que la nueva ley educacional los profesores la sientan como una falta de educación. FECODE anuncia que va a paro indefinida con movilizaciones en el que se va a paro de son. El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez Dijo que si llega a haber hinchas De Bucaramanga en la final Pagarían la boleta más cara Hay que no verlo honesto Entonces los hinchas de Bucaramanga Tienen dos opciones para conseguir Boleta barata Ponerse camiseta de Santa Fe O buscar el número del pibe Del pibe Así vamos iniciando con humor Con opinión, con información DJ esta semana cortica también Gordi, me encanta estar acá de regreso Gordi, semana cortica Pero aquí estamos como siempre Humor, opinión Y muchas cositas chéveres Para conversar, bienvenidos a Voz Populi Bienvenidos y nos vamos Muy pronto para Medellín